Un día muy importante para nuestros jóvenes, para las familias de Barranca Bermeja de la Comuna Nº 7. Hoy firmamos Sacúdete al Parque, cultura, recreación, deporte, al aire libre, con cancha sintética, con espacios abiertos para la familia, para los niños, para la cultura. Esto va a suceder ahora con la firma del convenio con el Ministerio del Interior y la ratificación de los recursos para Distrito Malecón, con Fontur, con Gobierno Nacional. Aquí estamos cumpliéndole a Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.